¡Vengo a ver! Estoy bien en la parada, nadie se puede entender Llego a la balada, todos paran para verme, todo está bien Bueno Álvaro, cuéntanos, ¿y qué te hizo decidirte por el Lotus y no por otro coche? Es una gran pregunta porque engloba muchas cosas Muchas sensaciones, muchas impresiones de lo que creo que pasa hoy en día en el Camote de España Rallys O en los Rallys en general Yo ya había llevado, principalmente, un tracción trasera Eso es lo primero que había venido a la mente para elegir un GT Ya había conducido tracciones delantera, 4x4 Y bueno, yo creo que un tracción trasera era una cosa que quería hacerla sí o sí Una vez que nos decidimos por el GT, que teníamos claro que era un GT Si hubiese sido una opción muy buena, se nos iba de presupuesto, principalmente Y quizás ya no había ese, digamos, el desarrollo estaba hecho Y a mí me apetecía algo más novedoso, algo diferente Y por qué no seguir trabajando en la línea de los GT Ya había un Porsche, ya en su día hubo Nissan 250Z, hubo diferentes coches, Ferraris Y bueno, pues por circunstancias nos ocurrió el Lotus Que he de decir que ya surgió en el 2008 en un Rally Costa Brava, lo había visto Sergio Y me había dicho, es un buen coche para ti Quedó el proyecto un poco olvidado Y a finales de 2010 vimos la actuación de Estefano en Rally Show de Monza Retomamos el tema Lotus y me parecía que por muchas razones era un proyecto ideal Porque era un coche novedoso, que iba a gustar muchísimo la afición Que nosotros estaba seguros que íbamos a disfrutar Por la impresión que te ha dado un coche pequeño, radical Y bueno, pues empezamos a darle vueltas Y toda la información que recabamos del coche era positiva Es decir, el coche era barato, era espectacular Era a priori podía ser... Y nos lanzamos un poco a la aventura La idea era dos coches, Sergio empezó con él Luego cambiaron las cosas y me quedé yo con él Y hubo solo uno, pero yo creo que el trabajo del equipo es para los dos coches No se puede decir que sea solo para uno, tanto para el Porsche como para este Y yo creo que ahora que ha pasado un año, puedo decir que ha sido más cierto ¿Cuál fue este coche que cambios fuiste y mejoras que fuiste introduciendo? Yo creo que fueron muchos Principalmente, lo primero que tenemos que hacer es hacer un coche fiable El tema del motor era delicado, ya lo había roto a Sergio Morense Y sobre todo el tema del engrase de aceite Entonces, trabajamos mucho en todo el sistema de engrase Le pasamos el coche de un engrase normal a un carter seco Y después hubo muchas complicaciones, ¿no? Como dónde ubica el depósito, porque es un coche muy pequeño Cómo hacer las tuberías y demás Y nos complicó mucho la vida Pero sabíamos que era por lo que había que pasar Para tener un coche fiable en ese aspecto Entonces, digamos que el engrase de aceite es básico Y yo creo que trabajamos para tenerlo bien Ahora, desde luego, que no nos ha dado ningún problema Y quizás podría decir que es la mejora principal del coche En cuanto a potencia, no hemos trabajado para nada Porque creo que no es el momento Ya sé si eso este año, cuando el coche esté al 100% En realidad sí que se podrá hacer Pero no en el momento Y después trabajamos mucho en reglajes El tema de, por ejemplo, el grupo del coche Que fuese más corto, más largo El tema de suspensiones, de geometrías Todo eso sí que existe un trabajo importante Sobre todo para que el coche fuese muy bien Porque efectivo sabíamos que era Pero lo que teníamos que conseguir Era que fuese también Que diese una buena sensación al piloto Es un coche de reacciones muy radicales Muy complicado, claro Y entonces muchas veces es más importante Conseguir un buen feeling con el coche Que no un coche muy, muy, muy rápido Y bueno, creo que sacó un poco la línea a seguir Coche fiable, coche cómodo de llevar Y bueno, buscando siempre prestaciones Pero básicamente con esa línea Cuéntanos un resumen de la temporada Bueno, yo creo que en resumen Yo creo que ha sido bueno Después de un inicio complicado En el que nos ha costado muchísimo Tanto a ser que el primero con el coche Como luego a nosotros encontrar una fiabilidad Y unas prestaciones que nos permitiesen buenos resultados Pues a partir de ese momento Que yo quizás podría decir que el punto de impresión Pudo ser el rally de Ferrol En el que, bueno, no nos salió nada bien Con el coche Y nos pusimos a trabajar muy duro Y tratar de conseguir un, como os decía Un coche fiable Y a partir de ahí Pues todas las cargas que vinieron En San Forilán, Llanes Empezaron a dar buenos resultados ya El coche empezó a ir como tenía que ir Nosotros, yo creo que nos adaptamos bien Y de ahí pues fuimos a más, ¿no? Cada carrera un poquito mejor Solo tuvimos el pequeño bache de Sierra Morena Que se rompió una rótula Fue una chorrada Pero bueno, la chorrada te impide estar en la llegada de un rally Y a partir de ahí vinieron muy buenos resultados Ya en Madrid pues nos salió fenomenal Y los dos últimos eventos del año Fueron el rally show de Braga Y después el otro día la carrera de campeones de Santiago Pues fenomenal O sea, que yo creo que termina el año Mejor imposible ¿Cuáles planes tenéis para esta temporada? Los planes son, pues un poco los mismos que el año pasado El proyecto era dos temporadas No a una Seguiremos con el Lotus Y la idea es hacer el Campeonato de España Por supuesto Sí que es cierto que haremos pruebas de Gallego Porque creo que tanto los patrocinadores Como un poco afición y equipo Creo que tenemos que estar aquí Y yo creo que dos o tres carreras de Gallego Muy poco las haremos El Campeonato de España es un poco el objetivo Porque después de cómo terminamos el 2011 Creo que tanto Sergio Que ya es evidente que va a estar arriba Pero creo que nosotros también podemos estar Y hay que intentar pues lo más Ahora, en cuanto al coche Línea de trabajo La misma que el año pasado Trabajar un poquito más en tema A pesar de que tenemos un pequeño lastre Con respecto a la temporada anterior Pero vamos a tratar de conseguir Que el coche sea un poquito mejor Porque hay rallies En los que sí que tenemos Una facilidad importante para estar arriba Pero otros como Ferrol San Forilac Nos complica un poco El terreno La suciedad Los baches Todo lo que es más complicado Y más de rally Nos complica estar en los puestos de cabeza Y por ahí va a haber que trabajar Pero yo creo que no habrá problemas Si seguimos así Cuéntanos Álvaro ¿Qué opinas de la nueva normativa De la Federación Española Para este 2012? Yo sinceramente creo que se han hecho Algunas cosas bien Pero creo que no es la línea a seguir Primero por abrir la mano A todos los coches No se pueda correr cualquier tipo De artefacto Porque de alguna manera Creo que no es lo ideal Creo que si habría que hacer algo Es igualar Pero igualar a la baja Es decir Si quieren que entren muchos coches A pelear por el Campeonato de España Lo lógico sería limitarlos a nosotros Limitar a los Mitsubishi Limitar a todos Porque el hecho de limitar Implica reducir gastos Y implica que es mucho más fácil Que todos los coches Estén al mismo nivel Lo que han querido hacer Es tener contento a todo el mundo Desde mi punto de vista Y han claro Abierto la mano Y ahora Pues claro Hacer prototipos como los Mitsubishi Van a costar muchísimo dinero Ya para mí Ya es mucho dinero Lo que cuestan los GTs Es mucho dinero Lo que cuesta Tener un coche competitivo Para el Campeonato Mientras que todos vayamos igual Que es lo importante Si se puede gastar Mucho menos dinero Mejor Y desde luego Que habrá más gente Que tenga la posibilidad De acceder a esos coches Con lo cual Yo creo que lo que han hecho Para mí es un error Y bueno Yo creo que Tarde o temprano Habrá que cambiarlo Por ejemplo Lo que han hecho en el Reino Unido Me parece una medida Buenísima Que es precisamente Lo que os comentaba Es igualar con coches económicos Ahora solo se puede correr Con tracciones delantera R1, R2 y R3 Bueno pues habrá un montón de pilotos Que seguro que están empezando Que tienen esa posibilidad De correr con esos coches Y pelear contra los mejores pilotos Y después en cuanto al tema deportivo Que es el tema de las dos pasadas Creo que también es un error Porque quizás Yo me puedo incluir ya En el grupo de los que conocen En el campeonato de España Y para mí es una ventaja Porque todos los que vengan nuevos Pues van a tener cierta dificultad Creo que así no le abren la mano Para nada A un piloto joven Que sea bueno Y que quiera despuntar Porque a dónde va Con una pasada Y notas Sobre todo Si nos vamos todos A un rally nuevo Pues puede ser Que sí que despunte Pero contra gente Que ya conoce todos los tramos Y con una pasada y notas Es realmente complicado Oh, pode conmigo Oh, pode conmigo Oh, pode conmigo